Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. Hoy estoy súper contento porque voy a compartir con ustedes una nueva plataforma que la está rompiendo en este momento, con la cual podemos usar para hacer dropshipping o también para crear nuestra tienda en línea aquí en México. En esta ocasión vamos a hablar de esta plataforma que se llama Tienda Nube. ¿Qué es y cómo funciona? Yo sé que su tiempo es súper valioso, así que vamos al grano. En primer lugar, ¿qué es Tienda Nube? Bueno, Tienda Nube es una plataforma que nos sirve especialmente para vender en internet, para tener nuestra propia tienda en línea. Si tú no quieres usar marketplaces para vender tus productos, Tienda Nube es una buena opción para crear tu tienda en línea y así poder tener tus propios clientes. Ahora, ¿cómo funciona esta plataforma? Con Tienda Nube puedes crear tu tienda en línea, subir todos tus productos, empezar a diseñarlo y vender todos esos productos que quieres vender a todo México fácil y rápido. También puedes conectar tu cuenta de Instagram y tu cuenta de Facebook para empezar a vender en tus redes sociales. Si nunca has tenido una tienda en línea, quédate hasta el final del video porque te voy a ir explicando qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que necesitas para tener tu tienda en línea con Tienda Nube. Y me vas a decir, oye Edgar, pero yo no sé nada de programación y tampoco sé cómo diseñar una tienda. ¿Qué debo de hacer? Y te voy a decir, no te preocupes. Con Tienda Nube vas a encontrar plantillas predeterminadas para que puedas diseñar tu tienda fácil y rápido. Si vamos aquí en donde dice Tienda Nube, por default Tienda Nube ya nos arroja este diseño que se llama Simple, pero si queremos otros diseños, simplemente damos clic en donde dice probar otro diseño. En esta parte vamos a encontrar muchísimos diseños que podemos utilizar para nuestra tienda y aparte están optimizados para que funcionen muy bien con el celular. Recuerden, muchísima gente ahora compra solamente con el celular. Estamos hablando de casi el 80% de las ventas que vamos a tener, los vamos a tener con el celular. Y les digo esto por experiencia propia. Entonces, todas estas temas predeterminadas están optimizados para celular. Ya sea que quieran tener una tienda de ropa, ya sea que quieran tener una tienda de muebles, ya sea que quieran tener una tienda de pulseras, una tienda de lentes, una tienda, no sé, inclusive para bebés, una tienda de comida. Cuando ya decidan más o menos qué tema quieren usar, pueden ver una tienda demo. Con esta tienda demo van a ver más o menos cómo se vería su tienda si utilizan este tema predeterminado. Como pueden ver, esta plantilla está muy bien optimizado. En escritorio se ve súper bien. Si lo ponemos de manera móvil, la verdad es que se ve hermoso. Lo mejor de todo, lo mejor de todo es de que todas estas plantillas que podemos utilizar, que son plantillas profesionales, son completamente gratis. No vamos a pagar absolutamente nada. Ahora, ¿qué vas a hacer cuando generes tu primera venta? ¿Cómo vas a enviar ese pedido a tu cliente? Pues aquí también vamos a encontrar los métodos de envío. Si queremos trabajar con centros de distribución para entregar nuestros pedidos lo más rápido posible, podemos trabajar con los que ya aparecen aquí. 99 Minutos, Skydrops, Mi Envío, Mova, Pickit, Trego y entre otras que aparecen aquí. Pero si nosotros queremos trabajar con nuestra propia paquetería, es decir, queremos trabajar con DHL, FedEx, Estafeta, pues podemos elegir esta forma de entrega personalizada por nosotros. Aparte de eso, podemos utilizar WhatsApp que ya viene integrado con Tienda Nube para poder manejar nuestro servicio al cliente. Pero oye Edgar, yo solamente quiero hacer dropshipping. ¿También esta plataforma me puede servir para hacer dropshipping aquí en México? Claro que sí, y déjame te digo cómo. Aquí vamos a encontrar todas las aplicaciones que podemos utilizar para nuestra tienda de dropshipping si queremos hacer dropshipping con Tienda Nube y AliExpress. Vamos a bajar tantito y vamos a ver cuáles son las aplicaciones que podemos usar para hacer dropshipping. En primer lugar, tenemos esta aplicación que se llama Dropy MX. Dropy es una aplicación que nos va a ayudar a poder hacer dropshipping con AliExpress aquí en México. Ahora, si queremos hacer print on demand, es decir, impresión bajo demanda, lo podemos hacer con Printful. Ahora, ¿cómo funciona Dropy? Pues lo único que tenemos que hacer es darle clic y aquí podemos ver todas las funcionalidades que vienen. Lo mejor de toda esta aplicación es de que no solamente nos importa el producto, sino que también podemos importar hasta las reseñas de ese producto. Después de haber creado nuestra cuenta, nos vamos a ir a este panel de control que la verdad es muy, pero muy fácil de utilizar. Ahora, si quieren tener una tienda de ropa, pues lo único que tienen que hacer es crear su cuenta de Printful y luego de allí se van a ir a Tiendas y hasta abajo escogen la opción que dice Tienda Nube. Conectar, conectar con Tienda Nube. La ventaja de usar Tienda Nube y Printful es de que nosotros podemos vender ropa a toda Latinoamérica. Le damos a instalar aplicación, conectamos nuestra cuenta de Printful con Tienda Nube, confirmar conexión y ya es todo. Ahora sí, podemos añadir todos los productos que queramos vender si queremos hacer dropshipping con Tienda Nube. Ahora, para cobrar el dinero de tus ventas, necesitas pasarelas de pago. Entonces, aquí señoras y señores, vamos a ver todos los métodos de pago. Podemos usar Mercado Pago, Paypal, PayU, podemos personalizar nuestro método de pago en efectivo o transferencia o, ¿por qué no?, en depósito. Inclusive, podemos configurar una pasarela de pago con Rappi, Aplazo, Conecta y Quesky Pay. Entonces, tenemos todos los métodos de pago para que nuestro cliente pueda pagar su compra sin ningún inconveniente y sin ningún pretexto. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cuánto cuesta usar esta plataforma para tener nuestra tienda en línea? Hay dos planes. Uno que es el plan empresarial y el otro es el plan emprendedor. Como apenas estamos empezando, vamos a usar el plan emprendedor. ¿Qué nos cuesta? Solamente 99 pesos mensuales y si usan mi link de referido, obtienen un 25% de descuento. Aparte de que es muy barato usar esta plataforma para crear nuestra tienda en línea, tampoco nos cobran un cargo por transacción. Así que si quieren probar Tienda Nube, les dejo un link en la descripción del video y en el primer comentario. Y amigos, hemos llegado al final del video. Si quieren que yo haga un tutorial completo de paso a paso, detalle a detalle. De igual manera, si tienen alguna pregunta, duda o comentario, por favor, déjenmelo saber en la sección de comentarios y con mucho gusto los voy a estar respondiendo lo más rápido posible. Y nuevamente, muchas gracias por su tiempo. Prueben Tienda Nube y nos vemos en el siguiente video. ¡Pum!